¡Hola! Este es el primer vlog que vamos a hacer de viaje y como estamos de vacaciones entonces vamos a aprovechar a grabar todo lo que podamos. Aquí estamos con mi espaldito y anoche no pudimos grabar cuando íbamos al aeropuerto porque estábamos muertos del cansancio y teníamos una cara de espanto pero ahorita estamos buscando un i-hop para ir a desayunar. Ahí les contamos. por fin estamos comiendo Bueno, ya comimos. Ahorita no sabemos para dónde vamos, pero es muy sencillo. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Grand Theft. 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 Grand Theft Auto. 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 Grand Theft Hola, ahorita llegamos al Griffith Observatory Aquí en Los Ángeles Aquí está, aquí Jackie 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 Christ ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Este es el día 2 de estar aquí en Los Ángeles Hoy vinimos a Santa Mónica Pierre Nunca he ido, entonces estoy súper emocionada La chica ha ido, entonces vamos a ir a conocer y les enseñamos Ya estamos en Santa Mónica Pierre ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahorita ya vamos a salir de Santa Mónica Hacimos un poco de shopping Y ya estoy cansada ¿Estás cansada? No Yo sí estoy cansada, estoy súper cool Comimos ensalada No pensé que la ensalada llenara tanto como me viene ahorita Pero ya vamos de regreso Día 3 de nuestro viaje a California Y estamos en camino a Sacramento Hoy nos levantamos a las 4 de la mañana Salimos a las 5 de la casa Y llevamos 5 horas en el carro No les había contado nada Porque me dormí casi todo el viaje Pero este chopperazo Es un crack Hoy venimos a patinar Me escuchamos, lanzan, alondra No he patinado sobreguelo desde que tengo como 12 años Entonces a ver cómo nos va Ahorita salimos de la pista de patinaje ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? A mí bien Y nos caminan también La verdad me dolen las piernas y no creo que me pueda levantar Pero ahorita vamos, le regreso al estudio a trabajar de verdad Así como ayer que nos la pasamos todo el día ahí Pero súper emocionadas por lo que se viene Y vamos acompañados de Alondra y de Chamu Que van a estar trabajando con nosotros No están aquí obviamente Pero van a llegar al estudio ¡Suscríbete al canal! Ya salimos de grabar Estuvimos ahí como 4 horas Y ahora venimos a alimentar nuestros cuerpecitos de sirena ¡Con Chick-fil-A! ¿Cómo te sientes? Con hambre Marioneta envió 6 emojis de cara llorando de la risa Mamá envió 3 emojis rodando y llorando de la risa Marioneta envió 6 emojis de cara llorando de la risa Tablón envió una imagen Más 5 0 2 3 5 6 5 6 6 6 9 Dijo ¡Wajajajaja! Mamá envió 2 emojis haciendo una mueca Tablón envió una imagen Mi princesa dijo ¡Aaah! Más 5 0 2 3 5 6 5 6 6 6 9 Dijo ¡Wajajajaja! Marioneta dijo ¡Jajajajaja! Mamá envió 2 emojis haciendo una mueca Mi princesa dijo ¡Aaah! Marioneta dijo ¡Jajajajaja! Cecia Bravo dijo ¡Wajajajaja! Mi vali Con un emoji de cara llorando de la risa Hoy llegamos A Universal Studios Miren esto Estamos súper emocionados Por subirnos a todo lo que podamos ¡SUSCRÍBETE! M36 Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hoteles, casinos más famosos que hay aquí en Las Vegas y se ve igual a las películas. ¿Qué te parece? Super cool. No ganaste nada. ¿Ya ganaste? ¿Vamos? ¿Ya se me puede? No ganaste nada. ¿No ganaste nada? ¿No ganaste nada? No ganaste nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!